...Santos y el alcalde mayor de Bogotá, una reunión que por lo que podemos ver en las imágenes pues ha sido cordial, una reunión que se sostuvo solo entre los dos mandatarios, no hubo delegados, no hubo asesores de ninguna, ni de la alcaldía, ni del gobierno nacional, únicamente pues se han conocido detalles de lo que se ha, a través de la cuenta de Twitter del alcalde mayor de Bogotá, quien ha colocado luego de la reunión que sostuvo con el presidente. Me siento muy contento de la reunión sostenida con el presidente de la República, ha escrito el alcalde mayor de Bogotá a través de su cuenta en Twitter y recordemos pues que uno de los temas que se iban a tratar precisamente entre el alcalde y el presidente era la autonomía administrativa de Bogotá y el tema del reciclaje y la inclusión en el nuevo sistema de basuras de la capital de la República. Estamos pendientes de algún pronunciamiento por parte del alcalde mayor de Bogotá que todavía no se ha confirmado y vamos a estar muy pendientes de haber algún pronunciamiento pues vamos a estar a través de Canal Capital llevándoles a todos ustedes esta información. Es lo que podemos registrar hasta esta hora, avance informativo de Noticias Capital desde la Alcaldía Mayor.